Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Donde usted se encuentra, este es Luis Alberto Jobel De un encuentro con la verdad y de luisjobel.com Trayéndole pensamientos de fin de semana Y este es el tomo, o el número 16 que hago de estos Y vamos a ver también pasajes difíciles de Pablo Vamos a ver el número 5, donde voy a hablar acerca de 1 Timoteo 1.15 Donde Pablo dice que sabía que era un pecador No voy a decir noticias esta semana, lo único que puedo decir es que vean el blog He vuelto a poner otras cosas para que vean acerca del secesionismo y el continuismo Que a mí no me gusta decir el continuismo porque para mí es lo que la Biblia dice El secesionismo salió mucho después, yo lo he documentado mucho en mi blog He tomado de otras partes también para demostrar que el secesionismo No es una doctrina que estaba en la iglesia primitiva Sino que vino mucho después y que no se puede encontrar en las escrituras Yo le invito a lujo.com, ponga secesionismo, ponga continuismo, ponga lenguas, ponga teleión Ponga canon y todo eso, ahí le va a salir toda esa clase de cosas El día de hoy quiero el devocional de siempre Pero también quiero que hagamos una lectura larga de la Biblia Vamos a estar viendo el leccionario Uno de los pasajes que nos da esta semana es Juan 6 Y Juan 6 tiene muchas cosas bien interesantes Una de las cosas interesantes en el Evangelio de Juan Es que el Evangelio de Juan no tiene Santa Cena Pero sí habla de que tenemos que comer Jesús habla de sí mismo que hay que comer su carne Y hay que beber su sangre Así que vamos a leer todo el capítulo Y yo quiero que usted, hermano y hermana, aprenda a leer la Biblia De una forma, como va el argumento de Juan en este caso Como Juan está desarrollando su argumento Y que es lo que podemos aprender Y las cosas que Jesús hace también en énfasis Y que es lo que en realidad nos está enseñando la Biblia No es solamente llegar y leerla corrida Sino que hay que leerla detenidamente Así que vamos a empezar con el primer episodio De 6.1 hasta el 15 Dice, estoy leyendo la nueva versión internacional Algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea O de Tiberias Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él Le dijo a Felipe ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba Porque él ya sabía lo que iba a hacer Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan Para darle un pedazo a cada uno Respondió Felipe Otro de sus discípulos, Andrés Que era hermano de Simeón, Pedro le dijo Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sientan todos, ordenó Jesús En ese lugar había mucha hierba Así que se sentaron Y los varones adultos eran como 5 mil Solo los varones adultos, no tanto las mujeres y los niños Imaginémonos que aquí son familias completas Así que, multiplíquelo por 5 mil por 4 o por 5 Jesús tomó entonces los panes Dio gracias Y esto es algo que tenemos que tener mucho énfasis Dio gracias Y destruyó a los que estaban sentados A todos los que quisieron Lo mismo hizo con los pescados Una vez que quedaron satisfechos Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos que sobraron Para que no se desprecien nada Así lo hicieron Y los pedazos de los 5 panes de cebada Que le sobraron A los que habían comido Llegaron 12 canastas 12 canastas O sea, de nuevo 12 canastas Pan Vamos a ver que después de hablar del maná Habla de Todo esto va Está hablando acerca de la ley de Israel Acerca de las tribus Al ver la señal que Jesús había realizado La gente comenzó a decir En verdad este es el profeta Del que ha de venir al mundo Pero Jesús dándose cuenta De que querían llevárselo a la fuerza Y declarar al rey Se retiró de nuevo A la montaña del sol Hay cosas que hay que ver En esta lectura Es una narración Como dije antes No hay santa cena En Juan En Juan no hay santa cena Es el único evangelio Que no tiene santa cena Pero si tiene Esta discusión Que vamos a ver Acerca del pan Ya vimos que Jesús Y el pescado Y el pan Lo multiplicó Pero dice El milagro Que toma en este lugar En el del 1 al 15 Era imposible Darle de comer A la gente Con tan poco comida Ese milagro Lo hizo Para darle Entender a la gente Que él podía Que él tenía El poder de darle comida A la gente Y me llama la atención De que muchos De que muchos Teólogos alemanes En los años 1800 Decían de que Jesús Lo que había hecho Es que como estaba Como en una montaña Estaba en un lugar alto Había una cueva Y era parte De los esenios Jesús Y por lo tanto Jesús estaba A la puerta de la cueva Y que hasta los esenios Estaban atrás de él Con mucho pan Con mucho pescado Imaginen como Lleguía esa cueva Y los discípulos No se dieron cuenta Jesús simplemente Estaba parado en la cueva Y le estaban dando De comer a tanta gente Porque Jesús No tenía poder Para hacer eso Es racionalismo Lo que estaba hablando Acerca de racionalismo En mi blog Acerca del racionalismo Y el sensacionalismo Como los dos van Unos con el otro Los dos terminan Rechazando Los En este caso Esta gente Estos teólogos Del siglo XVIII Alemanes Terminaron negando Los milagros de Jesús Ahora los sensacionistas Están negando Los milagros Del día de hoy Así que Es algo muy Muy junto Uno con lo otro Pero lo que a mi Me llama la atención Es el versículo 14 Dice Que Jesús dio Gracias En el griego Dice Eucaristeo O sea que dio Gracias Por eso cuando decimos Vamos a comer la corestía Y mucha gente dice Uy que feo está hablando usted hermano No Es una palabra bíblica Juan lo escribió Y dando gracias Vamos a decir Que Jesús dio gracias Entonces Jesús dio La santa cena Por eso De aquí De eso es lo que le estoy diciendo Que aquí ya estamos viendo Que Que esto Que el hecho De partir el pan Aparte que los judíos Oraban por ello De comer Antes de comer Pero ya está tomando Una forma ritualista Podemos decir O litúrgica Dentro de la iglesia Versículo 14 La gente acepta Que Jesús Es el profeta Que había de venir al mundo Y lo quería hacer rey Por lo que Pero lo querían hacer rey No porque Les ofrecía vida eterna Sino porque Les daba de comer El versículo 26 y 27 Del mismo capítulo Jesús se los reclama Que ustedes me quieren Ustedes me siguen Porque les doy pan Y me acuerdo que Yo tuve un pastor Hace tiempo De que decía El griego dice Porque les doy hartar Porque pan En griego es hartos Aquellos que Artos es en griego Entonces Ustedes me siguen Porque les doy hartar No, no, no Ustedes le siguen Porque les doy hartos Les doy pan Pero bien interesante Como de donde viene La etimología De las cosas ¿Verdad? Hartar Antartarte Todo esto Viene la palabra Hartos Que es pan Veamos del 16 al 24 El 16 al 24 Es como un intermedio Pero prepara Para la escena final De todo esto Dice Cuando ya anochecía Sus discípulos Bajaron al lago O sea Que estaban todos montados Estaban arriba En la montaña O donde estaba Cuando Jesús Dice el 6-5 Cuando Jesús Alza la vista Y había una gran multitud Que venía hacia él Venía ¿Por qué? Porque estaban en alto Bueno, en fin Cuando ya anochecía Sus discípulos Bajaron al lago Y subieron a una barca Y comenzaron a cruzar El lago En dirección a Capernaum Para entonces Ya había escurecido Y Jesús todavía No les había unido No les había unido No se les había unido Por causa del fuerte Viento que soplaba El lago Estaba picado Habrían remado Unos 5 o 6 kilómetros Cuando vieron Que Jesús se acercaba A la barca Caminando sobre el agua Y se asustaron Pero él dijo No tengan miedo Que soy yo Así que Se dispusieron A recibirlo a bordo Y enseguida La barca llegó A la orilla Donde se erigía Al día siguiente La multitud Que se había quedado En el otro lado Del lago Se dio cuenta Que los discípulos Se habían embarcado Solos Ahí había estado Una sola barca Y Jesús No había entrado En ella Con sus discípulos Sin embargo Algunas barcas De Tiberiades Tiberiades Se aproximaron Al lugar Donde la gente Había comido El pan Después de haber Dado gracias Al Señor Una vez más Dado gracias O sea que Vuelve a poner Juan Énfasis En ese acto En el acto De dar gracias En cuanto a la multitud Se dio cuenta De que ni Jesús Ni sus discípulos Estaban ahí Subieron a las barcas Y se fueron A buscar a Jesús El 25 El 25 Vamos a ver después Lo que habla Pero dice Jesús camina Sobre las aguas Aquí vemos Que Jesús Está caminando Sobre las aguas Y esto lo encontramos También en Mateo 14.22 Y al 36 Y en Marcos 6.45 Al 56 Pero En estos dos pasajes Más que todo en Mateo Y en Marcos Se pone énfasis En lo que Pedro hace En lo que Pedro Camina sobre el agua Con Jesús Y después se hunde Pero aquí En Juan No pone énfasis En eso Sino que lo pone énfasis En la actitud De las multitudes De como ellos Quieren seguir a Jesús Porque se acuerdan De lo que De lo que ha hecho De lo que ha hecho Que les ha dado pan Entonces esta gente Está siguiendo a Jesús Porque tienen hambre Y después Jesús Se los dice luego Pero Una vez más Quiero recalcar El versículo 23 Donde dice Sin embargo Unas barcas De Tiberiades Se aproximaron Al lugar Donde la gente Había comido El pan Después de haber Dado gracias Al Señor O sea Una vez más Gracias Dio gracias En el Aquí en el lugar Así que Así que sentados Los varones Jesús tomó En todos los panes Dio gracias En el 11 Y después En el 23 De nuevo Se dice que dio gracias Por eso La Eucaristía Es algo bíblico Que Jesús Daba gracias Cuando partía el pan Pero Pero pasemos Al 25 Del 25 Al Porque aquí Vienen ya Las grandes Las grandes lecturas Vamos del 25 Al 47 Dice Cuando lo encontraron Al otro lado Del lago Le preguntaron Rabí Cuando llegaste Acá Ciertamente Les aseguró Que ustedes Me buscan No porque Han visto señales Sino porque Comieron hasta llenarse Jesús Les saca en cara eso Trabajen Pero no Por la comida Que es perecedera Sino por lo que Permanece para vida eterna La cual le dará El hijo del hombre Sobre esto Sobre Sobre este Ha puesto Dios El padre Su sello de aprobación ¿Qué hemos de hacer Para realizar las obras Que Dios exige? Le preguntaron Esta es la obra de Dios Que crean en aquel Quien él envió Le respondió Jesús ¿Y qué señalarás Para que La veamos Y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos Nuestros antepasados Comieron el maná En el desierto ¿Cómo está escrito? Pan del cielo Les dio comer Ciertamente Les aseguro Que no fue Moisés El que les dio A ustedes El pan del cielo Afirmó Jesús El que da el verdadero Pan del cielo Es mi padre El pan de Dios Es el que baja del cielo Y da vida al mundo Ya está hablando de él Señor Le pidieron Danos siempre ese pan Yo soy el pan de vida Declaró Jesús El que a mí viene Nunca pasará hambre Y el que en mí cree Nunca más volverá A tener sed ¿Y a esto qué le está Recordando a usted? Le está recordando A cuando se topó Con la samaritana Pero sigamos Pero como ya les dije A pesar de que ustedes Me han visto Me han visto No creen Todo lo O sea A pesar de que ustedes Me han visto No creen ¿Qué le recuerda a usted Esto? Estamos pensando Globalmente Esta es la intención De mi lectura Es para que aprendamos A leer la Biblia Está hablando de Después llega Al final Del libro De Juan Del Evangelio Juan Y habla de Tomás Bienaventurado Aquellos que no vieron Pero creyeron Y aquí hace un contraste Dice Dice Pero como ya les dije A pesar de que ustedes Me han visto No creen Así que muchos Van a ver Y no van a creer Y muchos Bienaventurados Aquellos que no vieron Pero creyeron Ese es el contraste Que hace Y mejor Leámoslo Porque No quisiera dejarlo así A ustedes Pero Tenemos que comenzar A leer la Biblia Así Con coherencia Más que todo El texto Estoy tratando De que vamos también Cómo se ve Cómo se lee El contexto Tanto dentro Del pasaje Dentro del capítulo Y así como Me estoy yendo también A Cómo se llama Al 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 samaritano Y van a ver otras cosas Que veo Dice Jesús 29 20 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 21 20 22 22 23 23 23 24 26 26 26 27 28 29 28 29 28 29 30 30 30 30 31 31 32 32 32 32 33 33 35 33 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 37 37 38 39 39 40 42 37 39 35 35 35 35 35 36 35 37 37 38 39 39 42 41 42 42 37 37 38 40 39 39 41 41 41 42 42 41 42 42 42 43 43 Veamos, y miren Juan 2.11 dice así en la voz de Caná, dice lo siguiente, dice, esta es la primera de las señales, de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él, o sea que las señales eran para que la gente creyera en Jesús, y por eso es que también somos dados nosotros los señales, aquellos que no creen, pero nosotros los cristianos estamos dados las señales no para agradecernos, sino para que la gente crea que Dios aún está en este momento activo en su creación, versículo 28, 29 dice, me llama la atención, dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron, esta es la obra, de obras dicen ellos, ellos le preguntan, ¿qué obras tenemos que hacer? Pero vino Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que crean aquel quien él envió, y lo que hemos venido, bueno, lo que he venido hablando acerca de, de qué es lo que ahora, lo que tenemos que hacer, que si guardamos la ley, alguien me preguntó hace los 10 mandamientos ahí en el YouTube, que si guardamos la ley, pero no acatamos a creerle a Jesús, de nada nos sirve ahora, no son las obras de la ley que las que nos salvan, y nunca salvaron a nadie, sino que es creer en aquel que Dios mandó, ese es, y esto lo vemos de nuevo una vez más, que está refiriéndose a Deuteronomio 18, del 14 al 21, donde habla acerca del profeta, muy bien, se habla del profeta que va a venir, la comparación siguió dando vueltas sobre el pan, y ahora es sobre el maná, vemos ahí que cuál es el maná, y cuál es el verdero maná, esto suena como lo que pasó con la samaritana en el capítulo 4.15, donde dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla, y miremos lo que dice en el 6.34, Señor, le pidieron, danos siempre ese pan, están pidiendo pan, están pidiendo agua, y Jesús está dispuesto a darlo, pero veamos, o sea, se vuelve a repetir, esta es mi lectura bíblica, esta es mi lectura sin leer ningún comentario, ahorita solo estoy sacando la cabeza, y bueno, espero que el espíritu me esté inspirando, pero lo que les quiero decir es que veamos cómo se vuelve a repetir la historia, la historia es paralela prácticamente, y dice, en el 4.15, en el 6.34, que lo acabamos de leer, y también en el 6.35, 36, dice así, dice así, yo soy el pan de vida, declaró Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed, igual como se le dijo a la samaritana, cuando dijo, dice el Señor, dice en el 13, dice, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, una vez más, está haciendo el mismo argumento que pasó con, que le está diciendo a los judíos en el capítulo 6, que el que comió del maná murió de vuelta, tuvo hambre de nuevo, y aquí le dice a la samaritana, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que bebe del agua, el que yo la daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial, de que brotará vida eterna, esta agua da vida eterna, este pan, esta carne da vida eterna, veamos los paralelos que están en Juan, y yo les voy a decir sincero, mis hermanos, leyendo esto, yo sé que va a estar en un comentario, pero leyendo esto, queriendo exponérselo a ustedes, yo lo voy entendiendo más también, yo he aprendido mucho, y ahorita estoy viendo estas cosas, me estoy acordando, estoy leyendo más el texto, estoy aprendiendo mucho más con ustedes, y por eso es que les invito a que interactúen también conmigo en los comentarios, para que así todos aprendamos juntos, yo no soy aquí, soy el único maestro, yo pienso que ustedes también tienen el Espíritu Santo sobre ustedes, para que los inspire, que les hagan ver cosas que quizás uno nunca lo ha visto, bueno en fin, estamos viendo eso, que en el 35-36, el Señor Jesús dice, aquí, el que a mí viene nunca, nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed, pero como ya les dije, a pesar de esto, todos ustedes me han visto, no creen, bueno, pero una cosa que el Señor Jesús habla aquí, y a mí me deja rascándome, como ahorita le dice así, dice, 37, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado el cielo para, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió, he bajado el cielo, o sea, que él ya existía, ya es preexistente, y después lo vamos a ver de nuevo, lo que él dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite al día final, porque la voluntad del Padre es que todo el que reconozca, ahora, primero dice que el Padre le ha dado a Jesús todo, pero ahora está hablando de que nosotros tenemos que reconocer al Hijo de Dios, y crea en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré al día final, una vez más, resucitar, resucitar el día final, resucitar es bien importante en Juan, bien importante en Juan, aquí habla de predestinación en el 6.37, específicamente en el versículo 37, en el 40, también habla porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, aquí está hablando de nuestra responsabilidad, y después en el 43 dice, dejen de murmurar, dice, sí, en el 44, dejen de murmurar, nadie puede venir en el 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final, una vez más, está diciendo, mucha gente solo quiere leer acerca de la predestinación, y sí, está hablando de la predestinación Jesús aquí, yo no lo niego, pero fijémonos lo que él está haciendo énfasis en este pedacito, él está haciendo más énfasis en la resurrección que en la predestinación, así que tenemos que dejar que Jesús hable por sí mismo, y no tanto enfatizar, aquí, me acuerdo que yo he tenido bastantes agarrones con muchas personas, y me acuerdo cuando tuve hace años con Celeste, una muchacha argentina, fiel a la hermana, fiel, pero me estaba haciendo, me estaba aniciando de que, de que no, que todos estos textos solo van de la predestinación, y que, de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios, de cómo uno viene a ser salvo, sí, pero le digo, pero Jesús está, Jesús parece que está viviendo, que él puede vivir, tanto con la soberanía, que él es Dios, como también, que nos exigen la responsabilidad de nosotros, pero el énfasis de Jesús, no es tanto la soberanía de Dios en esto, aunque sí, podemos ver que la menciona, sino que el énfasis es que el que cree en mí, yo lo resucitaré, yo lo he dicho tres veces ya, él está haciendo énfasis, que el que come, el que cree en él, el que toma su carne, el que come su carne, el que toma su sangre, va a tener vida eterna, ese es el énfasis del pasaje, no es tanta la predestinación, no es tanta la voluntad de nosotros, sino que es que nosotros lleguemos al conocimiento del Señor, y en el 45, como he dicho yo, en los profetas está escrito, a todos los instruiré, lo instruirá Dios, y cómo es que está instruyendo la gente, mucha gente, agarra esto, ya ven, que nosotros preexistimos, no, no está hablando de eso, no está hablando de eso, en el 29, Jesús ya dijo una cosa, dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Dios, a quien él envió, y así como, por medio de Moisés, Dios hablaba al pueblo de Israel, ahora por medio de Jesús, el que ha estado con él, dice, más adelante vamos a ver, que el que ha estado con él, el que, él es el que, como se llama, el que está en el seno del Padre, el que ha estado en el seno del Padre, él es el que puede decirnos quién es Dios, no cualquier otra persona, sigamos en el 46, dice, los profetas está escrito, a todos los historiadores, en efecto, todo el que escucha al Padre, y aprende de él, viene a mí, el Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios, solo él ha visto al Padre, y quien ha venido, quien dice que es el pan, que ha bajado del cielo, Jesús, Jesús, y por eso, por eso me gusta lo que dice en el 42, y se decían los judíos, acaso no es este Jesús, el hijo de José, no conocemos a su padre, y a su madre, como es que sale diciendo, yo bajé del cielo, porque el que bajó del cielo, es que estaba con el Padre, estaba con Dios allá arriba, y eso es lo que Jesús está afirmando, y después viene en el 48, yo soy el pan de vida, los antepasados de ustedes, comieron el maná en el desierto, y sin embargo murieron, acuérdense, el que toma esta agua, tendrá sed de nuevo, pero el que cree en mí, dentro de él van a renacer ríos de agua viva, y Jesús de nuevo ocupa, podemos decir que Juan de nuevo, está ocupando el lenguaje, pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él, no muere, yo soy el pan vivo, que bajó del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre, este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva, porque de tal manera, damos Dios al mundo, que entregó a su único hijo, para que toda quien creyera, no se pierda, más tenga vida eterna, de nuevo está hablando, Juan 3.16, todo esto concuerda, mi hermano, esto se llama teología bíblica, estamos tratando de entender, el texto, dentro de su contexto, y el texto, como está relacionado, con otras cosas, no estoy queriendo ser exhaustivo, simplemente estoy queriendo, introducir, a como usted puede predicar, no tiene que estar predicando, de como yo desgraciadamente, a veces oigo las predicas, Juan en mi propia iglesia, que hablan de todo, excepto el texto, y el texto, ya faltan los últimos cinco minutos, para la predica, y meten el texto, como que va, para que digan, que fue una predica bíblica, no, nosotros, si nos queremos empapar del texto, vamos a aprender mucho más, del texto, que de mi experiencia, como esposo, como hijo, como padre, no, no, vamos a aprender del texto, y el texto, la Biblia, la palabra de Dios, es la que nos va, a hacer crecer, en Dios, y no solamente, las experiencias, las experiencias, bueno, a veces son buenas ilustraciones, pero, es el texto, mis hermanos, y eso es lo que les encaro, prediquen lo que está escrito, no prediquen, sus experiencias, sus ideas, solamente, el pan de vida, así que estamos viendo, que Jesús es el pan de vida, Jesús es la promesa, el versículo 53, dice, los judíos comenzaron a discutir, acalabaradamente entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? claro, para ellos les sonó canibalismo, y recordemos que el cristianismo, en los primeros siglos, se les conocía como caníbales, porque comíamos la carne, y tomamos la sangre de nuestro Señor Jesús, dice, ciertamente la asegura, afirmó el Señor, o amén, 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 ciertamente, amén, de cierto, cierto, digo, que si no comen la carne del hijo del hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida, el que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo recitaré, en el día final, esta es ya la tercera, la cuarta, vamos a ver, esta es la cuarta vez, si no me equivoco, dice, el cielo, amigo, esta es la voluntad, que no pierda más que dado, sino que resulte el día final, en el 39 es la primera vez, en el 40 es la segunda vez, en el, el, el que tiene, dice, en el 44 es la tercera vez, y aquí es la cuarta vez, que Jesús está hablando acerca de la resurrección, o sea, que este, será que este pasaje, está hablando de la, de la, de la soberanía de Dios, no, 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 está hablando de otra cosa, está hablando de la vida eterna, lo siento mucho, mis hermanos, pero si están haciendo énfasis, están haciendo énfasis, que Jesús, para aparecer, Jesús no está haciéndose énfasis, lo menciona así, pero no está haciendo ese énfasis, tratar de hacer el texto, que diga otra cosa, es muy, muy peligroso, pero dice, el que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo recitaré, en el día final, porque mi carne, es verdadera comida, y mi sangre, es verdadera bebida, bebida, de vuelta a la samaritana, de vuelta, y estoy solo, estoy yéndome atrás, no estoy yendo para adelante, simplemente, para, 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 para que, para no, abarcar tanto tiempo, porque ya me voy a terminar el tiempo, para, para esta reflexión, y Jesús, habla que él es superior al maná, dice, porque mi carne, el que come mi carne, y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él, y una cosa que yo estaba hablando ayer, o anteayer, con una persona, porque es necesario que tomemos la santa cena, aun cuando estamos en pecado, aun cuando sabemos que hemos hecho pecados, que son serios, por eso Pablo dice, hay que, hay que ver, hay que juzgarnos a nosotros mismos, hay que ver como estamos, y entonces tomar, no llegar y tomar, y bueno, y aquí se murió, y lo que estoy diciendo, entonces yo puedo pecar, aborracharme, hacer lo que quiera, y tomar la santa cena, no, llegar sabiendo de que, si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que repetirnos, tenemos que tratar lo posible, pedirle al Espíritu Santo, que nos haga vivir conforme a su, voluntad, y si no tomamos santa cena, dice, el que come mi carne, y vive mi sangre, permanece en mi, y si no comemos santa cena, entonces, aparte de que, ya hemos pecado, y no nos examinamos, ya no pertenecemos, ya no permanecemos dentro del Señor, y esto que parece, permanece en mi, todo pámpano que en mi no da fruto, lo cortan, ya vamos en el capítulo 15 de Juan, ya estamos viendo otras conexiones, más adelante, tenemos que, 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 que tener la humildad, de sujetarnos delante del Señor, y ser penitentes, es una cosa que no tenemos nosotros, nosotros evangélicos, no nos gusta ser penitentes, eh, tomar la santa cena con penitencia, diciendo, bueno, yo no estoy bien con el Señor, Señor, yo quiero permanecer en ti, ayúdame, socórreme, que este pan, me, me alimente, espiritualmente, eh, porque yo no soy luterano, yo no creo que estamos comiendo, literalmente, el pan del Señor, la carne, y la sangre del Señor, sino que, como dice, hace de esto memoria de mí, bueno, el que come mi carne, y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él, así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí, vivirá por mí, o sea que, la santa cena, lo que comemos y bebemos, nos da vida, para seguir adelante, todo esto es teología, pesada, mis hermanos, pero es práctica a la vez, porque nos está diciendo, cuál es, cómo es que el Señor, nos sostiene, nuestro caminar cristiano, por medio de la santa cena, y de la prédica, este es el pan, que bajó del cielo, los antepasados de ustedes, comieron maná, y se murieron, pero el que come, de este pan, vivirá, para siempre, vida eterna, resurrección, ese es el énfasis, ese es el énfasis, que el Señor, ha estado dando, dando, y una vez, y él es superior, a lo que Moisés le dio, todo esto lo dijo, mientras se enseñaba, en la sinodología de Capernaum, bueno, y el último pedazo, vamos a leerlo, al escucharlo, muchos de sus discípulos, exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, quien puede aceptarla, Jesús muy consciente, de que sus discípulos, murmuraban, por lo que había dicho, les reprochó, esto es el escaso tropiezo, o escándalo, en griego, escandalizo, que tal, si vieran al Hijo del Hombre, subir, a donde antes estaba, o sea, que aquí una vez más, Jesús está hablando, de su preexistencia, así como la dijo antes, otra vez la está diciendo, el espíritu da vida, la carne, no vale para nada, las palabras, que les he hablado, son espíritu, y son vida, sin embargo, hay algunos de ustedes, que no creen, una vez más, no creen, ¿a dónde dijo esto Jesús? no creen, en el 36, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen, hermano, así les quiero yo enseñar, cómo lees la palabra de Dios, wow, porque Jesús, de vuelta, dijo la misma palabra, es que Jesús conocía, desde el principio, quienes eran los que no creían, y quién era el que iba a traicionarlo, así que añadió, por esto les digo, que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya conseguido el Padre, y que es lo que dijo, antes también, el Señor Jesús, dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá, todo lo que el Padre me da, vendrán a mí, y el que me viene, no lo rechazo, o sea que Jesús vuelve a poner esa doctrina, de que Dios es el que lo trae a uno, desde entonces, muchos de sus discípulos, le volvieron la espalda, y ya no andaban con él, así que Jesús les preguntó a los once, también ustedes, quieren marcharse, Señor, contestó Simón Pedro, a quién iremos, tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo Dios, y como dice aquí, la variante aquí, en la nueva versión internacional, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no los he escogido yo a ustedes, doce, repuso Jesús, no obstante, uno de ustedes es un diablo, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce, que iba a traicionarlo, ya Pablo, ya Pablo, dale, porque vamos a hablar de Pablo, ya estoy pensando, ya, Juan ya está hablando, ya está preparando al lector, para lo que va a pasar, más adelante, así que Jesús, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, así que yo espero, que esto le ayude a mis hermanos, esta lectura, que es larga, me ha tardado casi los 35 minutos, de este pensamiento, pero, yo lo que les trato, de introducir mis hermanos, es cómo leer la Biblia, cómo leer Juan, en este caso, el capítulo 6, que es bien interesante, ver cómo, la estructura del pasaje, usted puede predicar, usted lo puede hablar, usted puede enseñar, mucho, mucho, aún sin leer comentarios, aún sin, si usted no tiene acceso, a los comentarios, léalo, y empapémonos, de la palabra, y por qué es que Jesús dice esto, por qué Jesús dice lo otro, a dónde más me suena esto, si lo he leído en Juan, a dónde más me suena esto, eso de que Jesús, caminó sobre las aguas, a dónde, en qué otro evangelio pasó, y por qué es que, en los otros evangelios, habla de Pedro, y en este evangelio, no habla, sino que habla acerca de las multitudes, y acerca del maná, de qué es el meollo, todo eso, verdad, yo les invito a mis hermanos, a que meditemos así, y así puede usted hacer su sermón, y puede predicar esto, en media hora, mire, yo estaba hablando en media hora, 35 minutos, usted puede predicar esto, los hermanos van a aprender, todos salimos aprendiendo, de la palabra de Dios, bueno, pasémonos a esto, va a ser muy corto, porque solo, ni la mitad de la página es, un tercio de la página es, pasaje difícil de Pablo, número 5, y vamos a despegar, de 1 Timoteo 1, 15, 1 Timoteo 1, 15, si usted abre ahí, dice, este mensaje es digno de crédito, y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús, vino al mundo, a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, el primero, o el peor, que es lo que está hablando Pablo aquí, porque acabamos de decir, la semana pasada dijimos, de que Pablo tenía una conciencia, dice que él no tenía una mala conciencia, si él guardaba la ley, él era perfecto, en guardar la ley, pero ahora Pablo encontramos, que como que se está contradiciendo, verdad, Pablo está contradiciendo, porque dijo, que él era perfecto, o que él tenía una buena conciencia, ahora viene, de que no la tiene, bueno, yo creo que Pablo está refiriéndose, a un pecado en particular, que él, que vamos a ver, que él siempre se está dando, como se está aflajando, cada rato con este pecado, dice, en el 13 del mismo capítulo, de 1 Timoteo, dice, capítulo 1, versículo 13, anteriormente, yo era un blasfemo, un perseguidor, y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo, y actuaba con ignorancia, perseguidor, eso es una palabra, que Pablo la va a repetir, una y otra vez, y se va a sentir, y hasta culpable, toda su vida por ello, dice, ¿por qué era blasfemo? ¿por qué? porque lo que acabamos de decir, ¿cuáles son las obras de la ley? que eso ya lo vimos también, pero veamos que en Juan, también juega esta, esta, esta cosa, como el que me preguntó, hace que los diez mandamientos, que cuáles son los mandamientos, que tenemos que hacer, que es lo que tenemos que hacer, si lo tenemos que aceptar o no, si solo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, y amarás a tu prójimo con ti mismo, y en todo eso se encierra la ley, sí, pero, aún eso, si no creemos en Jesús, el enviado por el Padre, esa es la única obra, que Dios nos pide, y, después Jesús mismo dice, de que aquellos que, llegamos al Padre, llegamos a Jesús, es porque el Padre nos ha traído, aún esa obra, aunque nosotros lo hacemos físicamente, y intelectualmente, Dios está soberano, sobre esa decisión, que nosotros hacemos, eso es lo que a mí me gusta, de la Biblia, que la Biblia, mucha gente, que quiere, quiere rechazar, todo esto, rechazar, una u otra, u otro aspecto, pero la Biblia toma, todo este concepto, como seres humanos que somos, y lo pone, en las páginas de la escritura, así que Pablo, él era un blasfemo, ¿por qué? porque él, ya no seguía, en Galatas podemos ver eso, él ya no seguía, él quería agradar a Dios, conforme a las obras, y eso ya, dentro de esta dispensación, dentro de, después de la venida del Señor Jesús, eso ya era un modo de pensar erróneo, y no tenía que ser así, vamos a ver como en Hechos, Pablo, él, él comienza su carrera, o su primera mención en la Biblia, como alguien que está de acuerdo, de que maten al hermano Esteban, al primer mártir de la iglesia, bueno, Jesús fue un mártir también, pero primer mártir, dentro de, aparte de Jesús, dice, 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 del 7.58, lo sacaron de Hechos, lo sacaron a empeiones, hablando de Esteban, empeiones fuera de la ciudad, y comenzaron a apedrear, los acosadores les encargaron sus mantos, a un joven llamado Saulo, mientras lo apedreaban, Esteban oraba al Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu, luego cayó a los reyes, y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, haciendo lo mismo que Jesús dijo, Señor, perdón, porque no saben lo que hacen, cuando hubo dicho, y esto es bien interesante, porque, Lucas es el que está escribiendo Hechos, y viene, y encontramos eso, en Hechos, y vino Jesús, el 23.34, dice Jesús, Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y vino, Lucas, el escritor Lucas, en el 7, en el 7.60, dice, le pone esto, le pone esto en la boca, en la boca de Esteban, y esto, estoy usando este lenguaje, porque estoy tratando de ser un poco más académico, para hablarles de esto, pero es bien interesante, porque dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, es un paralelo, que está haciendo Lucas, porque recordemos, que Lucas, es el primer volumen, de los dos volúmenes, que hizo Lucas, primero y segundo, Hechos, es el segundo volumen, que habla acerca de la iglesia, bueno, cuando hubo dicho esto, murió, y Saulo estaba ahí, aprobando la muerte de Esteban, ya estamos en 8.1, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, e hicieron gran duelo por él, Saulo por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los metía en la cárcel, aquí estamos hablando ya de Saulo, ya el perseguidor, después, el capítulo 9, del libro Hechos 1 y 2, mientras tanto, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo serdote, y le pidió cartas de extradición para las sinahogas de Damasco, tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén, a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres, acordémonos que así se le decía al cristianismo al principio, el camino, porque Jesús es el camino, que hay una iglesia que se llama así, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces el camino se le denominaba a esto, y después en el versículo 21, del mismo Hechos 9, dice, todos los que lo oían, se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén persiguió a muerte a los que invocan ese nombre? El nombre de Jesús, y después Pablo también se describe a sí mismo, pues si vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, me gusta lo que él dice, él tiene bien claro de que él no es ningún santo, dice 15, 9, dice, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles, y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, y de nuevo viene en Gálatas 1.13, por eso es que yo mencioné Gálatas anteriormente, Gálatas 1.13, dice así, dice, dice, ustedes ya están enterados de mi conducta, cuando pertenecía al judaísmo de la furia en con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla, es bien, vemos una y otra vez que Pablo, el pecado que se echa encima cada rato es ese, en la Biblia ese es el pecado que Pablo se echa encima, que lo describe la Biblia, y después él se lo echa encima de que él trataba de destruirla, así que Pablo parece que cuando él habla, él dice que es perfecto la ley, que la guardaba, como se llama, hemos hecho los demás pasajes, hemos visto como él dice que ha guardado la ley, como él tenía una conciencia intachable, pero él tenía un pecado que sí lo perseguía, y que por lo visto lo martiriaba a él, en Gálatas y en 1 Corintios, y después en 1 Timoteo 1.13, que él persiguió la iglesia, eso es lo que él lo tenía mal, por lo tanto cuando Pablo habla de ser pecador, el pecado al que se refiere es específicamente al de perseguir la iglesia del Señor, bueno la próxima semana veremos, o la próxima ocasión veremos el Romano 7, vamos a ver un poco más de cerca Romano 7, ese conflicto que tiene Pablo, o que él narra el conflicto, le doy gracias a muchos de ustedes que están haciéndose parte del blog de YouTube, yo los invito a que se hagan más, siempre parte del blog de YouTube, les invito también que se agreguen al blog, a luisjobel.com, que le den un like a la página de Facebook de Luis Jovel, y que si ustedes pueden, pueden aportar, está patreon.com, la website que ustedes ven al principio, y también está Paypal, que si usted no puede, con Patreon usted puede dar 5, 10, 15, 20 dólares al mes, y usted hasta que lo corte, eso va a seguir, o si quiere dar una donación, de una sola vez, está en Paypal, allá en luisjobel.com, usted puede ir y apoyar, y por qué pido esto siempre mis hermanos, porque en mi caso, yo estoy estudiando, he tomado de nuevo la maestría, estoy estudiando este semestre, el Jesús histórico, una clase, a mí me cuesta 2,200 dólares, una clase para terminar este máster, que estoy tratando de hacerlo, si usted me ayudara, yo le agradecería mucho, y en el caso también de que tenemos que pagar las cosas de la website, John Paul lo hace gratis, lo hace de su tiempo, pero él también, él es el que pone la banda, el que hace todo lo gráfico que usted ve, yo simplemente hago los videos, y también porque él está aprendiendo teología, él está aprendiendo ahí en Chile, él está tratando de adiestrarse, y por lo tanto, yo quisiera, yo lo quiero ayudar bastante a él también, porque él también necesita comprar libros, y también, algún día, esperamos que le pueda estudiar siquiera, por línea, con el South African Teological Seminary, para él, poder estudiar un licenciado de orientología, mis hermanos, esto es un trabajo, que toma tiempo, un trabajo que toma dinero, no lo podemos hacer gratis, en el sentido de que, a mí no me regalan luz, no me reglaron el teléfono iPhone, un hermano me lo donó, me dio bastante dinero, para poder comprarlo, yo lo doy gracias, el hermano aquí vive aquí en Australia, me pasó la plata, pero, las luces que tengo aquí, la pizarra que usted ve atrás, son donaciones de hermanos y hermanas, que, se han tocado a su conciencia, y, ellos, toman, consideran lo que estoy haciendo aquí, y, yo siempre invito a que consideremos también lo que John Paul hace, porque él también es el que mantiene la website, así que, gracias a él, porque Dios lo puso en mi camino, mamanos, les invito a todo esto, sigan, sigan, comentando, comentando en el blog, comentando en el Facebook, comentando en el blog, me gustaría mucho más, porque así, yo estoy viendo que lo están viendo, pero también en el YouTube, y que se hagan miembros, mis hermanos, hay mucho material, en, 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 en mi blog, ya tengo la escuela americana de nuevo puesta, ya, 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 la voy a poder ver una vez más, y, y espero que usted, sea bendecido por lo que digo, por lo que hablo, por lo que estudiamos acá, y como les demostré ahora, yo viendo un poco más cerca esto, queriéndoles enseñarles a ustedes, yo me enseño también a mí, así que Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima. Gracias.